La manera que a continuación vamos a interpretar fue pinta originalmente para la orquesta de cuerda y es una pequeña joya de la genialidad de Manuel Pereña y de la factura española, aunque por la traducción casi se podía ser considerada como una obra. Lo pedimos a Gocquita al trabajo. La manera que vamos a cantar, y también a la identidad de Carmen Guerrero, que pertenece al final de año 2, se llama Todas las Mañanitas. Todas las Mañanitas, guerrero, olor, 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 olor. Es una esperanza de un nuevo día. Cantay, no llores, por lairmi, yo les voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.